Bueno, y ya mismo vamos a presentar a Damián Tracanelli. Damián, bienvenido, gracias por esperarnos. ¿Y cómo estás? Y hoy te convocamos por tu historia que nos pareció muy particular. Damián estudiaba ingeniería, trabajaba como electricista, tenía novia y dejó todo para convertirse en sacerdote. Damián, esta misma tarde, tardecita, te ordenás. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Manila, ¿cómo andás? Hola, Martín. Hola a todos, la acompaña en la transmisión. Sí, una historia de vida distinta. Esta tarde, si Dios quiere, a las ocho y media de la noche, en la ordenación, aquí en mi pueblo, en Ucacha. Bien, en Ucacha, sos de Ucacha. Y contame, ¿cómo fue esto que decidiste dejar todo? ¿Sos ingeniero, trabajabas como electricista, tenías novia? ¿Cómo fue ese momento? Sí, una aclaración. Yo no me recibí de ingeniero, estudié ingeniería. Hice, cursé todos los años de la carrera, me faltaban diez materias para recibirme. Cinco materias que no había cursado, materias que no había rendido todavía. Pero estaba trabajando, y bueno, trabajando de electricista, algo que me gustó en mi profesión desde que soy chiquito. Fue algo de lo cual, bueno, vivía de eso. Y apareció, entre medio de mi vida, esto del llamado de Dios, la invitación a seguirlo como sacerdote. ¿Y qué es esto del llamado? Que uno lo escucha por ahí, de personas que dicen, escuché el llamado. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? Es cierto que es un misterio. Para mí también lo fue en su momento. Por ahí hay un punto clave dentro de todos estos años, desde la formación o desde este tiempo de entrar al seminario, que en el año 2012, por eso lo he compartido, en el año 2012, estaba en un retiro de Pascua, en una contemplación que sería rezando el vía crucis, por así decirlo, conocido como todos, en un retiro en Casa Belén, en Vertientes. Y a mí me toca, ese vía crucis era actuado, digamos, lo íbamos representando. Y a mí me invitan a poder llevar la cruz en ese momento. Entonces, cargaba la cruz, y mientras estaban todos rezando y yo iba haciendo de Jesús en ese momento, me pasó que internamente, bueno, yo sentí alguna voz que era distinta, por así decirlo, un misterio, que me decía, Damián, deja todo y seguíme. Y eso fue un momento, un cimbronazo, como he dicho por ahí en otro lado, que me quedó dando vueltas. Pero bueno, yo no sabía qué me había pasado. Yo primero creí que eso que yo había escuchado podía ser un invento mío, podía ser algo de la misma emoción, de estar rezando, que surgió esa voz, creo que era el contexto, y lo dejé pasar. Y a medida que fueron pasando los días, a medida que pasó el tiempo, veía que eso seguía apareciendo adentro y me costaba estar dormido, no estaba bien, necesitaba hablarlo. Tenía miedo que me trataban de loco, porque qué lo pasaba internamente. Era muy fuerte y no sabía qué era. Y lo compartí con un sacerdote amigo, que somos más o menos de la edad, y él fue el primero que me escuchó, que me explicó, porque no es que me decía, la mente es que tú y vos tenés que ser sacerdote. No, yo escuché eso nomás. Y vi un cambio interior, venía haciendo un camino de fe, pero que no era para ser sacerdote. Yo siempre pensé en mi familia, en mis hijos, en mi profesión. Y vos pensabas tener hijos, casarte. Sí, ese es mi plan. ¿Y tu novia cuando le dijiste? No, en ese momento yo, hacía ya unos meses que no estaba de novio. En ese momento siempre he estado de novio, bueno, por ahí, no fue una sola novia, he estado de novio como todo joven, algunas veces. Y bueno, después sí, yo se lo compartí a la persona que en ese momento había sido mi novio en ese tiempo. Fue muy raro todo, porque yo primero, igual me llevó un proceso de casi dos años. Después de eso, que yo le compartí a este sacerdote, empecé un camino que se llama de discernimiento. Que eso significa que de la mano de sacerdote, de personas que me acompañaban, me ayudaron y descubriendo qué quería decirme Dios con eso que yo sentía en el corazón. ¿A dónde me invitaba? Porque había un montón de opciones. Entonces, yo iba al grupo de jóvenes de la catedral, ahí en Río Cuarto, y empecé a compartir por ahí con otros jóvenes, a estar, bueno, a ayudar de otro modo. Y ahí fue cuando empiezo, estuve descubriendo de que me invitaba a esto. Mirá, yo voy a ser totalmente sincero. Yo no, me costaba dormir cuando pasó eso. Pero yo en realidad me quería quedar tranquilo con Dios de decir, bueno, yo me quedo segura de que no me estás llamando a ser sacerdote. Claro. Yo lo quería decir para que no era, porque no quería ser sacerdote. Yo sentía que el otro llamado Dios no, es la familia. Sin embargo, mientras más iba haciendo el discernimiento, más me daba cuenta que Dios me invitaba a dejar todo. Y ahí fue. Y bueno, estoy a horas de ordenarme. A horas, así es. Bueno, y te sentís pleno. Te vemos pleno y muy contento. Sí, pero está disimulado. Tengo unos nervios, una ansiedad, una mezcla de todo. Increíble. Me imagino, me imagino. Bueno, bueno, te deseamos lo mejor. Y felicitaciones por la valentía de haber aceptado, ¿no? Muchísimas gracias. este camino. Muchas gracias y bueno, simplemente saludarlos, agradecerle al corazón, invitarlos a todos que nos puedan acompañar y también que ojalá esto así como me ha pasado a mí, que alguna vez escuché esa voz o que sentí que Jesús me invitaba a seguirlo de otro modo, que hay muchos jóvenes. Jesús sigue llamando siempre. El tema ahí es poder escuchándolo y que se anime y que lo escucha, animarse a compartirlo, a hablarlo, que no tenga miedo que cuando Jesús nos invita a un plan es para ser plenamente feliz. y es el plan más hermoso que nos puede invitar, con miedo, con un montón de situaciones a veces en el camino, pero seguimos el plan que nos hace felices. Gracias, Damián. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por el cariño a mucha gente y la cercanía. Hasta luego. Gracias.